La Lotería, de Shirley Jackson, publicado inicialmente en 1948 en el diario The New Yorker, está considerado como uno de los más famosos relatos cortos de la historia de la literatura estadounidense y tuvo una enorme repercusión en su época. Así que vale, sí, La Lotería es un cuento famoso y reconocido, pero es un buen cuento. Mira, como en esta raya. Pues nada, aquí en Cómete la sopa Kafka, como no somos pedantes ni nada, pues vamos a hablar sobre si La Lotería es un buen cuento o no es un buen cuento. Pero la raíz es que a mí no me mola nada La Lotería, de Shirley Jackson, y a Víctor, que es como más... O sea, no vamos a decir si nos gusta o no nos gusta, ¿no? No vamos a decir si La Lotería es un buen cuento. Bienvenidas a Cómete la sopa, Kafka. Venga, ¿quieres darle tú ya de una vez? Ah, no, empiezo yo ahora. Empiezas tú. La Lotería narra la costumbre de un pueblo pequeño de Estados Unidos en el que una vez al año, siguiendo la tradición, todos sus habitantes se reúnen en la plaza, van sacando cada uno una papeleta de una urna de madera y al que le toca la Lotería le sucede algo que nos vamos a desvelar. Para no estropearos el cuento. Eso es. Vale, ahora pues yo, por ejemplo, cogería, o lo vas a decir tú. La versión que hemos escogido del relato es la publicada en Cuentos Escogidos, en la editorial minúscula de Shirley Jackson, traducido por Paula Kuffer. Ronda por ahí, por internet, una traducción que a nosotros no nos ha gustado mucho. Esta, creemos que está muy bien, la de Paula Kuffer. Este libro hizo un vídeo, Jan, de Trotalibros. Sí. Está muy bien. Y también, ¿no? Y el cuento de la Lotería lo tenéis también comentado en el canal de Cumbres Clásicas, que os dejamos más abajo los eslabes. Bueno, si es que no los habéis visto ya, que seguro que sí. Es un buen cuento, la Lotería de Shirley Jackson. A mí la Lotería me ha gustado mucho. Ya lo había leído, pero al reglero me ha gustado mucho. Es un estupendo cuento que está narrado, a mí me parece, con un estilo sencillo, es verdad, pero muy eficaz. Un cuento que hace muy bien la ambientación de ese pueblo pequeño, de ese pueblo de casi 300 habitantes. Hace muy bien esa comunidad de personas. Hace muy bien la expectación, ¿no? Como de ese día casi como de fiesta, ¿no? El que se va a hacer la lotería. Y es un cuento, y ya con eso termino con las cosas positivas por ahora, con una fuerte carga metafórica, con una fuerte carga crítica, que no me extraña nada que crear el revuelo que creó cuando se editó en 1946. Sigue ahí. Me gusta mucho porque la narración empieza sin contar nada, sin explicar nada. Da por hecho que todos los lectores sabemos en qué consiste la lotería. Es como que el narrador nos trata como si fuéramos miembros de esa comunidad ya. Eso es. Como si conociéramos la tradición y la aceptáramos. Es muy bueno porque en el texto no hay un juicio sobre la lotería. No hay un juicio de valor sobre lo que se cuenta en la lotería. Simplemente se acepta, se da por hecho, con la naturalidad de las cosas que suceden porque tienen que suceder. Y eso me parece que está muy bien. ¿Por qué les gustan a los lectores que nos peleemos con lo bien que nos llevamos tú y yo? Así es. Técnicamente eso se traduce, bueno, con el uso de un narrador que es un narrador cuasi omnisciente, un narrador cámara, que no se mete en las cabezas de los personajes, que solamente narra lo que se ve y lo que se oye en esa plaza del pueblo. Un narrador que conoce el pueblo, que conoce su tradición, que conoce su historia, que conoce sus ritos. Y es una voz, la de ese narrador, que habla desde dentro de la comunidad, con los valores y las creencias de esa comunidad. Y claro, por estar ahí dentro, ni los explica, ni los pone en duda, ni los enjuicia. Muy efectivo este punto de vista. ¿Qué te parece? Bueno, muy bonito. Siempre se puede argumentar todo, así que tampoco. O sea, sí, es verdad lo que dices totalmente, ¿no? Pero es verdad que esta estrategia de no explicar nada, de atrapar al lector ocultando la información hasta el final, a mí me parece algo muy burdo. Es como que el lector sigue leyendo, la lectora sigue leyendo, solo porque quiere responder a la pregunta, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué es esto de la lotería? ¿Qué les va a tocar? ¿Por qué están ahí sentados? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se ponen nerviosos? ¿Por qué están ahí? Para mí, esta es la única estrategia que utiliza Jackson para retener al lector, la de ocultar información y la de que el lector se esté preguntando todo el rato qué están haciendo estos personajes en este espacio. El deseo del protagonista creo que es flojo, el protagonista creo que es de todo el pueblo y el deseo es el de realizar el sorteo de la lotería, que la lotería se celebre ese año. El conflicto, es decir, lo que se opone a ese deseo del protagonista también es como flojo, que se opone en realidad que alguien llega tarde, que uno se ha olvidado no sé qué, que en otros pueblos no se hace. Sí que hay un momento en el que esa barrera se intensifica un poco, que es cuando uno de los personajes dice que la lotería se ha hecho mal, pero no hay demasiado conflicto en el texto. Y es un texto que tampoco tiene puntos de giro. Un punto de giro es ese momento en el que el texto va por un camino y de repente ocurre algo que desequilibra el texto y el texto sale en una dirección que no esperábamos. No sucede en el texto de la lotería tampoco. Ya digo, lo que sostiene el cuento creo es esa estrategia de ocultar la información al lector, pero no es ocultar la información al lector como hacemos muchas veces cuando hacemos tensión narrativa, sino que es que le estás ocultando lo que está pasando ahí, le estás engañando en realidad. ¿Crees que pasa? ¿Que lo de Burdo ha quedado muy bestia? Que no, que no, que va. Y a mí esa estrategia no me parece de buen cuento. A ver, tienes razón. Tienes razón en el sentido de que el conflicto es un poco flojo, porque se va a hacer la lotería y se hace la lotería y no pasa prácticamente más que lo que estaba por pasar. Es verdad que no tiene puntos de giro el relato, pero yo eso no lo veo mal. Yo creo que eso tiene que ver con la forma y el fondo. En realidad el relato de Shirley Jackson está hablando de una tradición, está hablando de un rito. Y en el rito lo que tiene que pasar es eso que pasa. En el rito no hay lugar para los giros. Bueno, podría haber un giro que no se celebrara, pero lo suyo es que pase lo que tiene que pasar, que pase lo de todos los años. Y ese es el motivo de que no haya giros en el cuento. ¿Significa eso que el relato no tenga estructura? Pues sí que la tiene. Yo creo que sí que tiene estructura, pero tiene la estructura o se apoya en la estructura del propio proceso de realización de la lotería. Vamos cambiando. Como el tótem. Como el tótem. Igual también por eso es el motivo al que tú decías que Jackson es verdad que se guarda como la sorpresa para el final, pero es que es lo que necesita la autora para poder mantener la tensión dramática y le interés hasta el final, porque no tiene puntos de giro. Pero a mí, fíjate, más que como algo negativo, me parece algo positivo poder mantener un cuento de nueve páginas, porque la notería no es un texto corto, me parece algo positivo que sea capaz de mantener durante todo ese tiempo la tensión dramática sin giros, solamente con esa cosa de qué es lo que está pasando. A mí me parece un acierto. Estás contento con cómo lo has dicho. Dices que no tiene estructura o que la estructura la da el proceso y yo creo que el cuento sí tiene estructura, pero tiene estructura de micro relato. Una estructura de micro relato en el que se da ese golpe final, que es el desenlace de la lotería. Que no vamos a contaros. No, claro. Que te hace reinterpretar todo el texto anterior como en una estructura de micro relato e incluso te puede llevar a releer el texto para comprender qué es lo que ha pasado, qué es lo que te has perdido ahí. Y luego, además, creo que es un desenlace muy de micro relato porque no es un desenlace como suele pasar en los cuentos o en la estructura de cuento en la que sucede algo y entonces ese algo que sucede nos lleva al desenlace. Sino que aquí, en una estructura más de micro relato, lo que sucede es algo que le sucede al lector. Es como que se desvela una información. No es tanto algo que sucede, sino algo que le sucede al lector. Y es que es totalmente lo que hace ahí Shirley Jackson en la lotería. Pero es verdad que, claro, en un micro relato, por algo esa estructura... A ver, que luego es verdad que todo se rompe y todo cabe. Pero es verdad que un micro relato se sostiene así porque es un texto corto. Entonces, el lector mantiene la atención ese rato y cuando llega el golpe final no se siente engañado. Pero claro, este cuento es de nueve páginas. A mí se me hace largo. ¿Se te ha hecho largo? Sí. Y bueno, la verdad es que no recuerdo si se me ha hecho largo o no porque lo leí hace mucho. Y entonces ahora lo he vuelto a leer y a mí es el golpe final. Pero bueno, vamos a decir que se me ha hecho largo. Pero es verdad que al final, yo como lectora me siento engañada. Es como que dices, tanto leer, bueno, tanto leer nueve páginas, pero tanto leer para que al final sea esto. Tanto leer, tanto leer. No, pero sí, es como, ¿por qué no me lo dices al principio? Es porque en realidad no me lo dices al principio porque lo único que quieres es generarme esa sensación del final. Es ese final efectista. La pregunta que para mí es central es, ¿qué valor tendría ese cuento sin ese final? O sea, claro, tienes razón, o sea, esos enganches que haces entre forma y fondo son muy bonitos y es verdad que esa sensación que consigue a través de la voz del narrador de que somos testigos de esa historia y estamos dentro del rito es muy bueno y es lo que genera la violencia en el lector, pero me parece... Y que no tenga puntos de giro. O sea, en cuentos sin puntos... ¿Tú has visto muchos cuentos sin puntos de giro de ese tamaño? Pero yo no lo veo como algo positivo, lo veo como que, bueno, como que el texto no... A mí no me parece que esté tan bien estructurado. Quizá la diferencia que tenemos entre tú y yo con la lectura de este cuento y que hace que para mí sea un estupendo cuento, con independencia de que sea además muy famoso, y para ti no tanto, quizá está en que yo he disfrutado con el proceso. O sea, yo he disfrutado con la descripción del proceso de Shirley Jackson de esa lotería. A mí no, a mí es como, venga, vale, sí. He disfrutado con los prolegómenos, toda esa preparación que hace, cómo hay una persona que es la que se encarga de esto, otra de lo otro, con la importancia que tiene... Es que además estás leyendo el texto y sabes perfectamente que va a dar un golpe final. O sea, sabes perfectamente que esa lotería no es una lotería normal. Entonces estás diciendo, venga, cuéntamelo, Jackson, venga, cuéntamelo, que espero aquí leyendo. He disfrutado un montón con sus detalles, porque es un cuento que tiene muchos detalles. Por ejemplo, hay un montón de objetos. Hay una urna de madera, de color negro, donde se van metiéndolas... Vale, sí, tiene visibilidad y es un cuento contado en escena. Vas a tener menos razón si tengo yo todo el rato esto, porque es como... Están muy bien contados los personajes. Hay un montón de personajes y en ningún momento te pierdes con ellos. En realidad es porque no importa quién pase qué, porque el protagonista, como tú has dicho, es el pueblo en sí. Es verdad. Y está muy bien hecho el calor, las conversaciones, los cuchicheos. Este no ha venido, este... y esta porque se ha quedado en casa, ¿no? Esa cosa ahí que también es como de muy de pueblo pequeño. A mí, el cómo se ha contado todo ese proceso, más allá de la sorpresa o del desenlace final, a mí es que me ha gustado. No, no, no. A mí no. ¿Pero a ti te estremece la lotería? Mira, a mí es que... No, no me estremece. Pues ya está. No me estremece. No tenemos que seguir hablando. No me estremece, pero mira, mira cómo tengo la piel ahora mismo. De dura, ¿no? De dura. A ver, ¿cuál es mi argumento que sigue? No, es que no sé a qué viene tanta historia con este cuento. Es que no te... Es que... No. Vale, te doy un poco la razón, mirando a la cámara, te doy un poco la razón... Menos mal. ...en que no es fácil mantener la atención del lector con tan pocos elementos estructurales. Y una cosa que sí me ha gustado un poco... Hombre. ...pero que es muy de oficio también, es la tensión narrativa que genera en las últimas páginas, ¿no? Si a lo mejor yo escribiera este cuento, otra persona escribió este cuento, la lotería no la gana una persona y ya está. Y fin, final y pum. Sino que, por ejemplo, pues el proceso está dividido en dos partes. Primero la gana la familia y luego la persona dentro de la familia, ¿no? Que es como nos genera picos de angustia y de alivio que se van alternando y que es la manera más efectiva de hacer tensión en un texto. Pero vamos que... Es que yo lo veo como un cuento que utiliza unas herramientas muy básicas. O sea, con esa sorpresa final, esa tensión ahí manejada, ese qué están haciendo, qué están haciendo, qué pasa aquí... O sea, que está clarísimo que Jackson tiene muchísimo oficio, pero yo no diría que eso hace que el cuento sea un cuento tan bueno como dicen. O que sea un cuento ahí como, ¡buah! Cuento de Jackson, no sé qué. Pero hablas del oficio como si fuera algo negativo, tiene mucho oficio. Eso es como si... Eso es algo... El oficio es muy importante. No, pero hablo del oficio como algo negativo. No como algo negativo. O sea, que yo le veo mucho las costuras a ese cuento. O sea, yo veo cómo está hecho ese texto y veo qué herramientas está utilizando y entonces, pues como veo cómo está hecho... Te gustaría escribirlo, ¿eh? Has dicho, si yo lo escribiera, te molaría escribirlo, ¿eh? La lotería. Bueno. Emilia da Silva. Vale, más elementos que me parecen que hacen de la lotería de Shirley Jackson un estupendo relato. Me parece que hacen muy bien todo el campo semántico alrededor de la risa, de la chanza, de la jovialidad. Es como que muestra muy bien esa costumbre aceptada y como de manera positiva por todos. Casi van como si fueran una romería y todo. Y que contrasta mucho con ese final, con el desenlace tan diferente, ¿no? Creo que eso está muy bien hecho y que ayuda a ese contraste también. No es un contraste solamente de estructura, de trama, que está bien trazado ese final, sino eso. Semánticamente hay un corte muy grande, hay un efecto como de movimiento que va como de lo optimista a lo pesimista, de lo claro a lo oscuro, que va funcionando también y que está en el nivel del lenguaje, ¿no? Creo. Fíjate un momento... ¿Lo leo aquí o lo leo ahí? Pensaba que íbamos a tener que comenzar sin ti, Tessie. La señora Hutchinson respondió con una sonrisa. No iba a dejar los platos sin fregar, ¿verdad, Joe? ¿Por qué hablo así? Yo qué sé. ¿Puedes leer lo normal? Voy a leer lo normal, sí. Yo, te iba a dejar así los... Pensaba que íbamos a tener que comenzar sin ti, Tessie. La señora Hutchinson... 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 La señora Hutchinson respondió con una sonrisa. No iba a dejar los platos sin fregar, ¿verdad, Joe? Una carcajada tenue recorrió la multitud mientras la gente se removía en su posición después de la llegada de la señora Hutchinson. Es como que hay un pedido como de coñas ahí y tal... Sí, 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 es verdad. No va nada bien con la verdad. No, no, sí, es verdad que está muy bien hecho el texto, pero bueno, no me lo compares con... Yo qué sé, con Talpa. Es que el tubo de Talpa es buenísimo. Pues sí, yo. Déjame que siga. Déjame que siga argumentando a favor de que este es un buen relato, a pesar de que sea tan famoso. El campo semántico alrededor del sorteo, de la lotería misma. Es como que hay todo un campo semántico alrededor como de la suerte, del sorteo. El propio título, la lotería, hace mención a eso. Y claro, lo que ocurre con eso es que el desenlace no es responsabilidad de los miembros de la comunidad. No es responsabilidad de cada uno de esas personas que están en esa plaza. Es como que no hay responsabilidad. Es algo que se hace desde siempre. Es una tradición, es un rito. Y lo que pasa ahí, cada año, cuando a alguien le toca la lotería, no es culpa de nadie. O es culpa de todos. Yo creo que esa es de las cosas que más odio del texto. O de las cosas que menos me gustan del texto. No, es verdad. Y te has dado el capo al final, ¿no? No, porque es que... Bueno, odio no, pero es las cosas que menos me gustan. Que es que el cuento de la lotería tiene un significado demasiado cerrado. O sea, que es verdad que la lotería de Jackson es un cuento que hace una metáfora de situación. Es decir, la situación que cuenta, en un pueblo se sortea la lotería y alguien gana esa lotería, no es todo lo que el texto cuenta, sino que esa situación es metáfora de otra cosa. El significado de los ritos, las tradiciones, la gente que las acepta y la gente que no las acepta. Pero a mí me parece que la metáfora de situación de este texto es demasiado obvia. O sea, que es como demasiado, está súper amarrada y súper, esto es lo que tienes que pensar y esto es lo que tienes que... Entonces, pues, como que me atan mucho las manos, ¿no? A mí se me hace demasiado obvia y es que me parece que hace un cuento con moraleja. Vale, puede ser un poco obvia, yo no creo que sea moraleja. Puede que sea un poco obvia, pero no está cerrada. Claro que no es moraleja. Pero no está cerrada, porque de hecho tiene muchas interpretaciones. A mí, por ejemplo, ya que hablas de la metáfora, me suena, o lo que estoy ahí, y lo que me está resonando es como una crítica bastante fuerte a la América Profunda. Ay, me voy a quitar la chaqueta, no puedo. Espera, hazlo en... Que me voy a quitar la chaqueta. Vale. Me parece una crítica a esa América Profunda, me parece una crítica a esos pueblos pequeños, a la claustrofobia de esos pueblos pequeños, de esas comunidades tan cerradas, a esas costumbres injustas, crueles, que llevan tanto tiempo vigentes, tanto tiempo casi como el pueblo, y que tiene un poco que ver, quizá, con el pequeño pueblo donde vivía Shirley Jackson con su marido, un pueblecito cerca de Vermont, ahí en el norte de Estados Unidos, que quizá es una de las lecturas que se puede hacer, pero no la única. ¿En serio me dices que no es una metáfora de situación obvia? Es obvia, pero tiene muchas lecturas. Sí, eso sí, eso es verdad. Está hablando de la tradición, está hablando del rito, pero claro, ocurrió después de la Segunda... Se escribió después de la Segunda Guerra Mundial, porque también hay mucha violencia ahí que puede estar hablando de otras cosas. Sí, sí, sí. Fíjate lo que dijo la autora poco después de publicar el libro, que le dijeron que quería haber expresado con ese cuento, a partir del revuelo que se formó, y ella dijo «Quería mostrar un rito antiguo particularmente brutal en el presente y en mi propio pueblo para conmocionar a los lectores con una dramatización gráfica de la violencia inútil y la inhumanidad general de sus propias vidas, de las vidas de esas personas». Sí, no, totalmente. ¿A qué violencia se refiere? Pues no lo sabemos, hay muchas ahí. Hay una de género que aún no hemos hablado, de las cosas de las mujeres, que quizá puede ser útil que la charlemos también. Su marido, que era crítico literario, tenía una biblioteca enorme en su casa, de 25.000 ejemplares, en ese pueblo pequeñito. Iban a verles gente, no sé si sabes esto, pero iban... Si lo tenemos preparado el guión. ¿Pero por qué lo dices? Me estaba quedando de puta madre. ¿Quiénes son? ¿Salinger? ¿Dylan Thomas? Iban a verles allí y tenían ahí como pequeñas charlas para que no se mueran de la pena, porque ahí metiste ese pueblito. Imaginaos. Pues fijaos lo que dice el marido de Shirley Jackson. Las visiones oscuras encontradas en el trabajo de Shirley Jackson no son, como algunos críticos dicen, un producto de sus fantasías personales, incluso neuróticas. Qué cabrones los críticos, ¿no? Sino más bien comprenden una anatomía sensible y fiel de la era de la Guerra Fría en la que la autora ha vivido. Con lo cual, lo que decíamos, ¿no? La lotería puede ser también una metáfora de esa guerra que acaba de ocurrir y de toda esa violencia aceptada por la comunidad de algún modo. Sí, pues, verdad. Y bueno, ya por ser así, lo sé, también lo que decíamos ahora, ¿no? Quizás también otra posible lectura de esas violencias que se hablan en el cuento pues pueda ser la metáfora de la violencia recibida por las mujeres, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa lectura es muy clara y me parece interesante. O sea, hay una separación muy clara entre hombres y mujeres desde el comienzo, entre niños y niñas, ¿no? Llegan separados, hacen cosas diferentes, tienen roles diferentes muy marcados. Shirley Jackson en la lotería nos está hablando de una sociedad jerarquizada, ¿no? Donde los que están arriba son los hombres, que son cabezas de familia, son los que tienen que coger el papelito, no lo puede coger una mujer. Hay incluso una parte en la que unos personajes se mofan de quien no tiene controlada a su mujer. Dice el texto. Dos o tres personas dijeron en un tono lo bastante alto, como para que se oyera entre la multitud, aquí viene tu señora Hutchinson, o Bill, al final ha aparecido. Como diciendo, mira, ahí está, al final ha aparecido, ¿no? La tienes poco controlada, Bill. Sí, sí. Es verdad que la lotería construye un mundo en el que los hombres aceptan la ley y la norma y es una mujer la que, a gritos, no acepta el resultado de la lotería. Y, bueno, si habéis leído el cuento hasta el final, pues no hace falta que digamos mucho más sobre cómo esa lectura de género se redondea con ese final. Tú sabes que, ¿cómo sería la cosa, no? Que Shirley Jackson se quitó años, no, se quitó tres años en realidad, y en parte, o eso he leído yo, era porque su marido era más joven que ella y se quitó años para que no hubiera tanta presión con esa cosa en ese pueblo tan pequeño, de estar casado con un hombre más joven que tú, de la marinera, ¿no? Estamos hablando de hace 70 años, no estamos hablando del pleistoceno. Ah, aquí ibas a meter lo del cómic, ¿no? Sí. Para los que os gusten las historias gráficas, Nórdica publicó en 2018 una estupenda versión en cómic de la lotería con dibujo y texto de Miles Hyman y traducción de Héctor Arno, que es una belleza. A mí me ha gustado un montón. Es que está muy bien hecho ese pueblo ahí aplastado por el calor, está muy bien hecha la aglomeración... Cuidado, no vayas a desvelar el final. No, está muy bien hechos los rostros ahí como duros, oscuros, de ese pueblo. Quizá la lectura de Miles Hyman le mete un poquito ese punto como de misterio al principio del relato, que no se lo mete la autora, o me parece a mí que no se lo mete, pero es un relato estupendo llevado al cómic y que la verdad es que el libro de Nórdica está muy bonito. ¡Oh! Debo dejar así los platos y nos da... ¡Brega, Joe! Parece que parece coloso yogui, con él. Esto lo puedes leer, lo leo tú, pues yo sí, yo me río. Y por seguir con los libros, tenemos aquí otro de Silly Jackson, quizá la novela que más fama le ha dado, aparte del cuento de la lotería, que es La maldición de Hill House, publicada también por la editorial Minúscula y traducido por Carles Andreu. Es una novela que no hemos leído, es una novela de terror, que habla de una casa, de un caserón encantado, se reúnen ahí cuatro personas para ver qué ha sucedido ahí en el pasado. No la hemos leído, pero yo por lo menos voy a leerla, porque, no sé, hace mucho tiempo que no leo ninguna novela de terror y el comienzo me ha interesado mucho y está muy bien escrito. Es que me gusta cómo escribe Silly Jackson. Lo leo así, me río. ¡Ah! Pues vamos aquí para tener que comenzar sin ti, Tessy. Tessy, o Tessy, Tessy. Venga, voy, voy. No es por querer ganar a Emilia en esta pelea, pero la lotería de Silly Jackson me parece un estupendo relato. Quizá no esté entre mis mejores relatos del mundo mundial, desde el punto de vista sobre todo formal, desde el punto de vista del estilo literario, pero me parece que la lotería está narrada de una forma muy efectiva. Ese mundo claustrofóbico, esa violencia sorda de los espacios pequeños, cerrados, y me parece que Silly Jackson lo hace a través de una voz que narra desde dentro de esa comunidad, como si los lectores también formáramos parte de esa comunidad, como si fuéramos responsables de lo que ocurre en esa comunidad, y de ahí, creo yo, el efecto tremendo que nos causa cuando llegamos al final del relato. Es que no nos sale ya. A ver. A mí, la lotería de Silly Jackson no es que me parezca un mal cuento, pero ya lo he dicho, me parece un cuento como demasiado básico en la técnica y en el efecto que genera el lector como para ser considerado uno de los mejores cuentos más famosos de la literatura estadounidense. En lo subjetivo yo no disfruto, o sea, en la opinión personal, yo no disfruto demasiado de este tipo de cuentos que están tan controlados, tan escritos con tiralíneas, buscando un efecto tan concreto y una interpretación que es tan cerrada. Es bueno, es verdad que la metabalización es un poco abierta y puedes interpretar muchas cosas, pero yo siento que me llevan demasiado de la mano Silly Jackson en este texto. A ver. Espera. Gracias. En cualquier caso, si la lotería es un buen cuento o no es un buen cuento, pues depende de lo que entendamos por literatura, está claro, ¿no? Es interesante leer lo que escribe Jackson en Notas para un joven escritor recogido en la edición que ya os hemos mostrado de cuentos escogidos de la editorial minúscula. Dice... Harías bien en imaginarte a tu lector arquetípico como alguien tumbado en una maca en un lento día de verano, con niños jugando a gritos a su alrededor, la televisión y la radio encendidas a la vez. Una banda sonora estruendosa en la calle. Los pájaros cantando y los perros labrando. El tipo tiene una bebida fría y un almohadón para la cabeza. Y tú, con tu historia, debes captar su atención y retenerla. Tened en cuenta, es importante decirlo, que no es que Jackson estuviera aquí escribiendo un ensayo sobre lo que es la literatura, sino que estas notas para un joven escritor las escribió pensando sobre todo en motivar a su hija Sally, que quería ser escritora. Pero bueno, lo que queremos decir, y yo creo que aquí lo decimos los dos, es que si ese tipo de lector es el que tiene en mente Shirley Jackson cuando estaba escribiendo la lotería, entonces la lotería es un buen cuento. Pero también yo creo, o creemos, ¿no? Creemos que es importante decir que ese lector no es el único lector y no es desde luego el que tienen en la cabeza Beckett, Benhart, Monique Bittig o Virginia Woolf, por decir algunos, ¿no? Totalmente. Ojalá os hayamos animado a leer este cuento de la lotería de Shirley Jackson, si no lo habéis hecho todavía. Sí, y la sugerencia es leerlo en esta traducción de Paula Kuffer. Ojalá podáis decirnos en la caja de comentarios qué os ha parecido a vosotros, si estáis de acuerdo con que es un buen cuento, uno de los mejores cuentos de la literatura norteamericana. Vale, ya está. No, a ver. Bueno. Es.